Eeeh Cuidado porque igual nos quedamos En segunda temporada más Espero que no, espero que no, vale Tenemos aún partidos para conseguir Ser primeros incluso Pero hay que ir con mucho Mucho cuidado Tenemos el primer partido contra la Cultura Leones, ¿o vale? Que si no me equivoco es un partido después del Parón Porque he visto que hay varios jugadores bastante cansados Tenemos también partido con el Nastic Numancia, Valladolid, Sporting, Rayo, Ecano, Cádiz Albacete, Zaragoza, Granada Como último rival y como rival directísimo Y por supuesto tenemos la final de Copa contra el Madrid Además nos conviene conseguir el ascenso directo Para evitar el playoff Porque dime tú a mí La que se va a montar aquí, es que mira Termina la Liga el 15 y el 27 la final de Copa La que se puede montar aquí Con los playoff, la final de Copa, el final de Liga Eeeh Vamos a intentar asegurar el ascenso directo, ¿vale? Y después de asegurar el ascenso directo Nos centraremos en esa final de Copa Tenemos mensajes por aquí Daniel Manresa Se ha lesionado cuatro semanas Creo que esto fue después del último partido No habéis llegado a verlo Este parón Que esto creo que sí Y seguimos teniendo la oferta de Venezuela También tenemos una de China Que ha llegado Pero evidentemente la de China No la voy a aceptar Pero esta de Venezuela Mira, tenemos hasta el 7 de mayo La vamos a dejar por ahí, ¿vale? La vamos a dejar por ahí Y seguramente a principios de mayo Si no ha llegado otra selección Pues iremos con esa Como decía, los jugadores están bastante cansados del parón Así que vamos a jugar con los suplentes Aníbal Reza que está lesionado Solo tenemos ahora mismo Tres centrales en plantilla Vicente Pérez Miguel Escrix y Ángel Prieto Que es el quinto Y también está un poco cansado a Roldán Pero bueno Es un poco cansado a Roldán El central lo van a cambiar Va a jugar Escrix Y vamos allá Sevilla Atlético Cultural Leonesa Uno de los peores equipos de la división ¿Vale? De hecho no sé si es el último Y marca Pueyo Marca Pueyo El 1-0 Empezamos ganando a la Cultural Bien Bien, es importante ganar los partidos Si ganamos este partido Nos ponemos segundos Marca García No sé quién es García Pero bueno Marca Manuel Cano el 2-1 Menos mal Menos mal Ya me estaba asustando García Central de la Cultural Si ganamos el partido Iba a decir que Nos ponemos segundos Por delante del Sporting Marca Raúl Marca Raúl González Ahí está el 3-1 Perfecto tío Perfecto Bien Bien Tres puntos importantes Tres puntos importantes Porque Nos ponemos a 4 de Granada Que no es mucho Y además En segunda posición Que es lo que decía Mejor asegurar el ascenso directo Sobre todo por la final de Copa Si no tuviésemos la final de Copa A ver Me jodería jugar el Playoff Evidentemente Porque podríamos quedar eliminados En el Playoff Es una realidad Pero Por lo menos no tendríamos ahí La final de Copa También molestando Si conseguimos el ascenso directo Pues Iríamos más sobrados Y después del partido Contra Granada Nos quedaría la finalísima Ahí de Copa Contra el Madrid En la que podemos conseguir El acceso a la Europa League De la próxima temporada Además de conseguir un título Joder Estando en segunda división Que no es poco La Monsa Avedra Quiere marcharse A ver Ya vamos a empezar Con los juveniles ¿O qué? Siempre empiezan ¿No? A final de temporada Eh Mira voy a hacer esto rápido ¿Vale? Eh Los voy a subir en un momento Un momento u otro Así que no me importa Subirlos ya Los subo a todos Los iba a acabar subiendo Así que Me da igual subirlos ahora Que subirlos después de este episodio Y como se están empezando A poner pesados Pues los subo ya Y ya están Estos cuatro se quedan aquí Porque todavía no llegan A 16 años Y el resto Van a estar todos En el primer equipo Pues no va a jugar ninguno Pero bueno Por lo menos así Dejadme molestar Vamos Al siguiente partido Que es contra el Nastic Y Jugador recuperado Rodrigo Coreas Vale El tercer central Bien Bien Es importante eso Porque tenemos ya Demasiadas lesiones en defensa Tío Vamos a poner a Coreas Por aquí No va a jugar ahora El equipo suplente Y si el titular Contra el Nastic Tenemos un partido Por semana creo Hasta el momento ese Que nos enfrentamos Contra el Rayo Y el Cádiz Creo que es Que lo veremos más adelante Vamos allá Vamos contra el Nastic En casa de nuevo Y ahora con el equipo titular Ahora con nuestro 11 titular Ya están todos recuperados El parón Y deberíamos ganar Al Nastic Marca Jiménez ¿Por qué encajamos Tantos goles en casa? Tío No lo entiendo Julian Mark Marca el empate ¿Por qué encajamos Tantos goles en casa? Tío Nos han marcado antes La cultural Ahora nos marca el Nastic Marca Raúl González El 2 a 1 Gol que de momento Nos da la victoria Pero no me fío No me fío Nada Es que nada No me fío nada Tío Nastic Ahora sí Joder Raúl González El 3 a 1 Raúl González Está siendo decisivo En este final En este final de temporada Que va a ser una locura Va a ser una maldita locura Nos ponemos a 1 Nos ponemos a 1 Porque el Granada No ha jugado Vale 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 Me parece correcto Me parece correcto Porque ahora el Granada Está bastante presionado Si pierde Se queda 1 Si empata Se queda 2 Y si gana Pues igual va a poner a 4 Esperemos que no gane Que se deje puntos Y que nos podamos Quedar por ahí cerca Porque Vamos a necesitar Tío Vamos a necesitar Ser primeros O segundos Tío Porque el Sporting Sigue a un punto también Estamos en una situación Complicada Vale Estamos en una situación Bastante Complicada El Sporting Está muy cerca A la mínima que fallemos El Sporting nos pasa Así que lo suyo Es que el Granada También falle Para tenerlo ahí cerca Y pasar nosotros A Granada Y ya pues Tenerlo más fácil No, el Granada No ha fallado ¿Para qué? Y jugamos contra el Numancia Seguimos con un partido Por semana Y seguimos con el equipo Titular Pues Tenemos un par de mensajes No vamos al día ¿Con qué no vamos al día? Ah, lo de la asistencia Yo no puedo hacer más Tío, lo de la asistencia Esto creo que ya lo vimos En el episodio anterior ¿No? Creo que esto de la asistencia Ya hablamos en el episodio anterior Y yo no puedo hacer más Tío Estamos luchando por la liga ¿Qué más quieres? Si la gente no viene a vernos Pues yo no puedo hacer nada Julián Dark Minuto 3 de ese partido Empezamos ganando a Numancia Bien, buen comienzo Vale, vale, vale Es un buen comienzo Bien Sí Puede servir Puede servir Me gustaría Me encantaría No encajar gol en casa No sé si iba a ser posible Ha marcado Carlos González También Jaime García Oye, Jaime García Está empezando a marcar gol Eso es bueno Es bastante bueno Y parece Parece que no vamos a encajar Por favor No quiero encajar Manuel Cano Marca el 4-0 Y no hemos encajado Vale, vale Quería no encajar Y no hemos encajado Bien El Granada que sigue a 4 El Granada está pesado Y el Sporting que sigue a 1 por debajo Están pesados los dos, eh Están pesados los dos Y no parece que se vayan a dejar puntos Pues si ellos no se dejan Yo tampoco puedo dejarme Es así Es lo que hay De hecho creo que me queda un partido contra el Sporting Además el último contra la Granada Uf, eso hay que verlo ahora, eh Eso hay que verlo ahora Pero el partido contra el Granada Es clave Aunque bueno Si Granada y nosotros Seguimos ganando los partidos Hasta el final El Granada llega a la última jornada Con 4 puntos de ventaja Por mucho que yo gane el Granada No los adelanto No los paso Se pone a 7 Se pone a 7 el Granada Y ahora son ellos Los que me meten presión a mí Se pone el a 7 Porque han jugado ellos Antes que nosotros Y si no ganamos Tenemos problemas Si no ganamos Vamos a tener problemas Porque el Sporting Aprieta desde abajo Y el Granada se alejaría arriba Estoy viendo que nos vamos a jugar Los play-offs Que se va a juntar Con la final de Copa Y que al final Nos vamos a quedar en segunda Vamos a estar en segunda Y jugando Europa League Lo estoy viendo venir A ver que a Don Mauri Serra Ha empatado Herbías Y a ver que a Don Yolanda Que ha habido gol doble En el 46 Gol doble que nos ha beneficiado Estamos ganando al Valladolid Estamos ganando al Valladolid Y ganamos al Valladolid Tío Y ganamos al Valladolid Fuera de casa Perfecto Perfecto tío Perfecto El Sporting que sigue a un punto El Sporting que sigue a un punto De verdad tío Esto es una locura Que presión Muchísima presión tío Es muchísima presión El Sporting nos aleja El Granada nos acerca Y estamos en una situación complicada La verdad Quedan 6 partidos Para terminar la liga Y llega el Sporting Llega el Sporting Equipo al que hay que ganar Sí o sí Y después nos pilla aquí El Rayo Vallecano En 3 semanas Y el Cádiz Son los 2 partidos Son los 2 partidos fuera Me gustaría Me habría gustado Que fuese uno de los 2 en casa El del Rayo O el del Cádiz Pero no es así No es así Son los 2 fuera En fin Vamos contra el Sporting Y evidentemente Tenemos que ganar al Sporting Está el Sporting a un punto Si ganamos lo dejamos a 4 Ya lo alejamos No sería definitivo Pero si lo alejamos Bastante Marca Raúl González Vamos tío Hay que ganar al Sporting Empata Santos Tiene Santos tío Tiene Santos No sé No sé No sé quién es Santos Segunda parte ya Y de momento 1-1 El 1-1 No nos vale de nada Barba Expulsado Johnny Fallon Penalti El 1-1 No nos vale de nada Marca Raúl González Marca Raúl González Del 2-1 Y nos lleva la victoria Deja el Sporting a 4 Muy tocado A falta de 5 partidos Para terminar la liga Y el Granada Que sigue ganando Tío El Granada va a ganar Todos los partidos Que juegue De verdad Increíble lo de Granada Increíble lo de Granada Tío Es que va a ganar Todos los partidos Todos los partidos Va a ganar el Granada Pues nada Pues se va a ganar El Granada Todos los partidos Que los gane ¿Qué quieres que te diga? Es que va a llegar a 100 puntos Es que va a llegar a 100 puntos Es que quedan 12 Quedan 12 No, no Quedan 15 Quedan 15 Claro Sí, claro Llega a 100 puntos Tío Si gana los 5 partidos Que le quedan Llega a 100 puntos La cosa es que no va a ganar Los 5 Porque el último A mí no me lo va a ganar Así que necesitamos Que el Granada Pinche en alguno De los otros 4 partidos Y que yo gane Los otros 4 partidos Además de ganar La Granada No es fácil ¿Vale? No es fácil Para nada Jugamos contra el Rayo ¿Cómo está el equipo? Si el equipo está bien Yo lo siento mucho Por lo suplente ¿Vale? Entiendo que queráis jugar Pero No estamos con tonterías Nos estamos jugando El ascenso directo Realmente Porque el Sporting No está lejos Tío Y nos estamos jugando También ganar la Liga Que oye Hacer el doble De Liga Copa Sería hostia Rayo Sevilla Atlético Estamos jugando Ya el partido Desde hace rato Pero no hay goles En ese momento Estamos en la segunda parte Ya No hay goles Tío No hay goles Tenemos que marcar Raúl Necesitamos que aparezcas O Carlos Tío Carlos Que no está apareciendo hoy Puedes aparecer ahora Para salvarnos Carlos No aparece Carlos Ni Raúl Ni nadie No aparece nadie Empatamos a cero Contra el Rayo Empatamos a cero Contra En serio tío En serio La única jornada En la que el Granada Se deja puntos Yo empato Increíble Increíble Bueno no sabe aquí El resultado de Granada Pero ha empatado creo Estaba a cuatro Está a tres ahora Ha empatado pues También ha empatado el Sporting Hemos empatado todos arriba Increíble Pues nada Se queda el Granada Tres puntos Tres puntos Tres puntos Tres puntos Tres puntos Contemos que Yo gano los cuatro partidos Que me quedan Y el Granada Tres Y pierde el partido Contra nosotros En ese caso Tendríamos que irnos A la diferencia de goles Particular Es decir Que si yo gano Más de un Más de uno cero Al Granada Además de ganar Los otros partidos Que quedan Sería campeón Vale Y por detrás Tenemos al Sporting Al cuatro Está cerca Al Sporting Vale Tenemos que mirar arriba Pero también abajo El Granada Gana su partido Como es evidente El Granada Va a ganar Todos los partidos De aquí al final Y vamos contra el Cádiz De nuevo Fuera de casa Tío Es que fuera de casa Fuera de casa Es complicado Fuera de casa Es complicado Pero hay que conseguirlo Tío Hay que luchar por ello Hay que ganar al Cádiz Hay Que ganar esta liga José Mari se lesiona Cádiz al que conocemos Bastante Tío Tenemos ahí el modo Carrera del Cádiz Marca Rosas Marca Rosas Tío Vamos Vamos eh Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos Si Si Vamos tío Bien Buenísima la victoria Buenísima la victoria Tío Y nos quedan Tres partidos No tres partidos Si no me equivoco El de la moto El de la moto No falla Tío No falla No falla ese hombre Que pesado El Sporting se queda a siete Vale El Sporting se queda a siete El Sporting ya Casi descartado Casi descartado El Sporting Quedan tres partidos Albacete Zaragoza Si no me equivoco Y Granada Tres partidos Para ser campeones de liga Y depende de nosotros Dependemos de nosotros mismos Dependemos de nosotros mismos Si ganamos al Albacete En casa Si ganamos al Zaragoza Afuera Y si ganamos al Granada En casa Es que Es Que alguien me explique esto Esto en la vida real No es así Esto en la vida real No es así De jugar el domingo Y jugarte el último partido De la temporada Un martes Esto no es así en la vida real No sé por qué lo hacen aquí Así en el FIFA Tío No lo entiendo No lo entiendo Pero va a haber Va a haber que hacer rotaciones Y no sé en qué partido Hacer rotaciones No sé en qué partido Hacer rotaciones Sinceramente No tengo ni idea No tengo ni idea Premio al manager del mes Gracias Oferta retirada De Venezuela El 30 de abril Tenía hasta el 7 de mayo Ya me diré Por qué me han retirado De oferta No lo entiendo Tío No sé por qué te dan una fecha Pero es que lo hacen Con todas las elecciones No solo Venezuela ahora Sino que lo hacen Todas las elecciones Te dan una fecha Y después la oferta Te la quitan antes Esa fecha No lo entiendo La verdad No No entiendo Para qué te dan una fecha Entonces Es que no No sirve de nada La fecha Bueno Jugamos contra Albacete Este partido Así que lo vamos a jugar Con los titulares Si o si 100% Y ahora va a llegar El momento de decidir Porque los titulares No pueden jugar Contra Zargauza Y contra Granada Eso es imposible No podemos hacerlo Así que nos queda La posibilidad De jugar en casa Con los suplentes O de jugar fuera Con los suplentes No estoy seguro De ganar Al Granada Con los suplentes La verdad No estoy nada seguro De ganar Al Granada Con los suplentes Así que creo Que los suplentes Van a jugar Contra Zaragoza Y los titulares Contra Granada Que sí Que igual No ganamos Al Zaragoza Con los suplentes Y llegamos A la última jornada Sin jugarnos nada Pues sí Es una posibilidad Pero No sé yo Si con los suplentes Vamos a ganar Al Granada Al Granada Que sigue ganando Evidentemente Granada Que va a llegar A 100 puntos No va a llegar No va a llegar A 100 puntos Por uno No, por uno no Se va a quedar en 96 Porque ha pinchado antes Se va a quedar en 96 Seguramente Que vaya No es poco No es poco No es poco quedarse En 96 puntos Ni mucho menos Pero se va a quedar en 96 Contando que yo gané El último partido Claro Tampoco es poco Tampoco es decir Aquí voy a ganar Y ya está Y he ganado el partido No, no es así Ni mucho menos Pero bueno Lo que parece Que tenemos asegurado Es el ascenso directo Aunque no sea como primeros Y eso sí que Sí que me gusta Estoy mirando Estoy mirando Vamos a poner a Danny Manresa Doble entrenamiento Porque ya Nos quedan pocos jugadores Por subir Lo he puesto aquí uno fácil Vamos a cambiarlo Por este Vale pues Quedan Tres partidos Bueno, tres partidos Y no la liamos Y nos vamos al playoff Pero No lo he visto Igual estamos ya clasificados Igual hemos conseguido Ya el ascenso directo No lo sé No lo sé Lo que está claro Es que esta temporada No ha sido tan buena Como la del S de Spectres No por mucho tampoco Tenemos 90 puntos Tenemos 90 puntos A falta de dos partidos Que pueden ser 96 Y con el S de Spectres Hemos conseguido 100 Oye Son cuatro puntos de diferencia Tampoco es tanto Lo que pasa es que el Granada El Granada ha hecho la temporada De su vida El Granada ha hecho la temporada De su vida Y Spinoza ha hecho la temporada De su vida Que ha metido 20 goles Y así pues Se complica bastante El Granada Ha jugado El Granada Ha ganado Y si yo no gano ahora El Zaragoza Nos vamos a la última jornada Sin nada que jugarnos Que por cierto Si Somos ya equipos de primera Vale Lo importante era eso Lo importante era cerrar El ascenso directo Y ahora Si podemos ganar la Liga La ganamos Si no Pues tío Que le den por culo el Granada Que la temporada ha hecho Que queréis que os diga Vamos con los suplentes Tío Vamos con los suplentes Porque quiero ganar al Granada La última jornada Quiero que se jodan Quiero que ganen la Liga A ver No quiero que ganen la Liga Pero La tienen casi hecha Pero por lo menos Quiero joderles el último partido Vamos contra el Zaragoza Aún tenemos posibilidades Si ganamos al Zaragoza Podemos ganar la Liga Manacama en el Cano Empata Eguaras 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 Empata Eguaras Eguaras puede ser el hombre Que me joda la Liga Si nadie marca Por favor tío ¡Pombo! Eguaras Y Pombo Eguaras Y Pombo Me van a joder la Liga Eguaras Y Pombo Es una broma esto No En serio Es una broma esto Eguaras Y Pombo Eguaras Y Pombo Eso Es una broma tío Esto es una broma Pero ¿Qué nombres son esos tío? Si que parece que son jugadores De coña tío Que son jugadores creados De estos de mentira tío De los que salen del filial Con nombres raros tío Eguaras Y Pombo Son los jugadores Que me joden la Liga Eguaras Y Pombo Que habíamos empezado ganando tío Que parecía que podía colar Pero no Evidentemente no No ha colado Pues nada Pues Vamos a calar la Liga Si ganamos a Granada Solo 3 puntos el líder Podría haber sido mejor Podríamos haber ganado la Liga De hecho Con 93 puntos Que puede que vayamos Que puede que consigamos Es que 93 puntos son Más que suficientes Para ganar la Liga Porque si Vamos a ganar a Granada Joder Julián Dark marca José lo empata Pero no da igual Vamos a ganar al Granada Y vamos a joderle al Granada El último partido de Liga Y marca a Mauri Serral Y le vamos a joder al Granada Con un 3 a 1 Ver que a Julián Dark otro Y le vamos a joder al Granada En el último partido Y el Granada va ganando la Liga Que no se lo creen ni ellos No se lo creen ni ellos La Liga que han ganado Con 96 puntos No cuantos Creo que han sido 96 Claudio González el 4 a 1 Y el Granada Que gana una Liga Que no merece No merece Estáis viendo que soy Muy superior a la Granada 4 a 1 Le acabo de ganar 4 a 1 Le he ganado A la Granada En la última jornada Somos muy superiores a ellos Pero han sido ellos Los que han ganado la Liga Si Han sido ellos Los que han ganado la Liga Porque han hecho una temporada Que no se lo creen ni ellos La verdad Es increíble Lo que han hecho Pero bueno Nosotros hemos conseguido el objetivo Bueno No hemos conseguido el objetivo Porque estoy viendo aquí Que era ganar el título de Liga Bueno no hemos conseguido el objetivo Pero hemos conseguido el ascenso directo Que tampoco se vaya a enfadar aquí la directiva Porque es que el Granada Ha hecho una temporada de locura Bueno hemos conseguido el ascenso directo Que era lo importante Y ahora nos queda El sueño Nos queda Hacer historia Final de Copa Contra el Madrid El club ha ascendido Nos dan ahí 200 experiencias Pues muy bien tío Perfecto Iván Guijo Sube al 78 de media Y nos queda El mayor reto De la temporada Partido más importante De la temporada Sevilla Atlético Real Madrid Final De la Copa del Rey Jugamos en casa Que no es tontería Y nos enfrentamos Al que seguramente Es el mejor equipo del juego Ahora me saldrá el Barça Diciendo El mejor es el Barça No El mejor es el Madrid Que es el que tiene la licencia Con Vegas Poles Y es el que está más chetado Este año Y vamos contra el Madrid Vamos contra el que posiblemente Es el mejor equipo del juego Jugamos en casa Y jugamos por nuestros sueños Jugamos Por el objetivo De ganar la Copa del Rey Por el objetivo Ya no solo de ganar un título Sino de estar la próxima temporada Jugando en Europa No estamos diciendo Ninguna tontería Jugar en Europa Sería la hostia En nuestra primera temporada En primera Y queremos Conseguirlo Sevilla Atlético Real Madrid Vamos allá Vamos A por la Copa del Rey Marca Rosas Marca Rosas Y estamos ganando al Madrid Estamos ahora mismo Ganando la Copa del Rey Marca Cross Empata Cross Se lesiona a Cross Empata Cross Se lesiona a Cross Marca Julian Dark Nuestro capitán Está ahí tío Empata ahí Joder El Madrid está Está fuerte El Madrid Nosotros también Que nos hemos puesto Dos veces por delante ¿Nos podemos poner una tercera Antes de acabar el partido? No Va a haber prórroga Va a haber prórroga Tío Va a haber prórroga Mira si perdemos Me da igual Tío Le hemos luchado La Copa al Madrid Se la estamos luchando Raúl González Y Raúl González Que nos da la victoria Nos da la Copa del Rey Y le da beso A la Europa League La próxima temporada Ganamos al Madrid Y somos campeones De la Copa Tío Increíble Increíble tío Somos campeones De la Copa Tío Hola Hola Menuda locura Chaval Hemos ganado al Madrid Tío Yo en cuanto he visto Que el Madrid Me ha empatado dos veces He dicho Mira el Madrid Nos va a ganar En algún momento Vamos a recargar el tercero Y nos va a eliminar Pero no Pero no Y hemos ganado Una Copa del Rey En la que hemos eliminado Al Barça en cuartos En la que hemos eliminado Al Atlético de Madrid En semifinales Y en la que hemos ganado En la final Al Madrid Al Real Madrid Increíble Mira No habremos ganado la liga Pero la temporada Que hemos hecho Es de 10 La temporada Que hemos hecho Es de 10 93 puntos en liga Que no es poco Que no es poco Que son suficientes Para ganar la liga Aunque no la hayamos ganado Y después Hemos ganado La Copa del Rey Hemos ganado La Copa del Rey Al Madrid En la final Hemos ganado La Copa del Rey Al Madrid En la final Tío Y el año que viene La próxima temporada Jugaremos la liga Jugaremos de nuevo Nuestra Copa del Rey Y jugaremos Europa League Además de la Supercopa De España La próxima temporada Lucharemos por 4 títulos Y el primero Lo lucharemos Contra El ganador De la liga española Que no sé Quién habrá sido Vamos a mirarlo Quién ha ganado La liga Porque será nuestro rival A la Supercopa de España No lo sé No lo sé Hola vejais mirarlo Bueno ahí va A su ritmo Va a su ritmo Pues contra el Madrid Contra qué va a ser Jugamos contra el Madrid Jugaremos Mejor dicho Contra el Madrid La Supercopa de España Al comienzo de la temporada Y como decía Jugaremos también la liga Jugaremos la copa Y por supuesto Jugaremos La Europa League Jugaremos en Europa La próxima temporada Madre mía Madre mía Lo que se puede venir Madre mía La segunda temporada Del tabalería Club de fútbol Va a ser La hostia También deciros Que evidentemente No tenemos elección Por lo que no voy a hacer Un episodio del Mundial Y la próxima La próxima La próxima nada El próximo episodio Será ya En la segunda temporada ¿Vale? El próximo episodio Será en la segunda temporada Y será Y será nada A ver Antes de acabar ¿Vale? Tampoco ha sido Un episodio muy largo Vamos a ver Un poco así Las estadísticas ¿Vale? Así por encima Para que veáis Sobre todo vosotros Jugador con más partidos Raúl González Lo tenemos aquí También Pacheco Es el segundo Como lateral derecho Con 46 Trujillo con 45 Cierra el podio En goles Tenemos a Raúl González Por supuesto Que ha sido el Pichichi Del equipo Con 24 goles Y el que ha marcado El gol de la final Ha marcado el último gol De la final El gol que nos ha dado La Copa del Rey Increíble Raúl González Con 16 goles El segundo máximo goleador Ha sido Carlos González Un crack también Ahí desde el medio centro Que ha sido muy importante También en la Copa del Rey Pero que ha marcado 6 goles De hecho creo que ha sido El máximo goleador Del equipo de la Copa del Rey Y por último Rosas Rosas que Bueno pues También ha aparecido Ha aparecido ahí Y 15 goles Cierra el podio Rosas También Julian Dar Aquí le podemos hacer Una mención honorífica Como el jugador Que ha llegado A las dobles figuras 14 goles 10 asistencias Porque en asistencias Efectivamente Es él el primero Con 10 asistencias También ha marcado 14 goles Carlos González También es el segundo En asistencias Con 8 asistencias Además de los 16 goles Que hemos visto antes Y Rosas Se cierra el podio También con otras asistencias Como Carlos Y sus 15 goles En porterías a 0 Pues podemos ver Que más Julian Dar Junto con Trujillo También Limura Pacheco y Vicente Pelix Con 20 están por ahí Bueno más o menos Le hemos hecho un repaso Así rápido A las estadísticas Para que las veáis Porque como dije En el S de Spectres Las estadísticas Tendrán importancia A la hora de elegir El jugador Que es el año que viene En el S de Spectres ¿Vale? Habéis visto así Un poco por encima Yo ya me fijaré más en ellas Las apuntaré Las tendré ahí guardadas Y veremos que hacemos Con ellas En un futuro En fin Lo vamos a dejar por aquí ¿Vale? Espero que os haya gustado Este episodio Espero que os haya gustado Esta primera temporada Y la siguiente La siguiente va a ser La hostia Adiós